La pelota hacia arriba, viene buscando ahora para defensores que va a ser el Romero, Romero que intentaba con Mallorca Les queda para el Mencho y ahí se viene el Mencho con ese balón en cara al número 11 Centro de Binakia, arriba buscas con el bajón de cabeza para Romero, Romero en área, tira ¡Gol! 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 La defensor de Cambaceres, Mariano Romero, combinó con Ascona y definió abajo junto al parante derecho de Urrecochea Seis minutos del segundo tiempo, tiembla encenada, festeja defensor de Cambaceres Un gol clave en el partido, un gol para asegurarse la permanencia, para señar con quedarse en la primera C Para que todo sea un grito apretado, un puño al aire, un grito de esperanza, un grito de ilusión Mariano Romero, defensora de Cambaceres 1, argentino de Marlosero Ya está, Suárez querido, dale querido, terminalo, viene a buscar a Urrecochea, 48-50, milagro del Rojo que logra evitar el descenso Va a terminar el partido, viene llevando esa plata ursino, se salvó Defensores, se salvó Defensores, se salvó el Rojo, carajo Se salvó Defensores, siguen la primera C, Defensores de Cambaceres, ganó el Rojo, carajo 1 a 0, gol de Mariano Romero, Defensores siguen la primera C, abrazate, pellizcate, dale un beso a tu amigo Salí a festejar, salí a gritar, salí a luchar, salí a decir a los cuatro vientos Cambaceres de la C, y de la C no se va, mirá vos, ahí ingresó una bandera del Rojo Los jugadores que se abrazan en un costado del campo de juego, se desploman los de Marlos Y Cambaceres festeja, Cambaceres festeja que es de la primera división C Ha ganado la final por el descenso, revolea la camiseta Martín Batalla Qué alegría, Cambaceres querido, les dije que no estaba muerto quien pelea Que no había que bajar los brazos, y Defensores de Cambaceres es un puñado Un racimo de jugadores apretados en la mitad de la cancha Para celebrar que se queda la primera división C Esto que parecía imposible, porque Defensores de Cambaceres Vino acá, ganó 1 a 0, y ahora, mirá como están festejando Mirá como en arbolan la bandera, como saltan en un costado del campo de juego Sabía que era una empresa difícil, tenía que pelearlo hasta el final Lo corrió siempre de atrás, argentino de Marlos Lo alcanzó en la última fecha, y en el desempate En ese quiero retruco del final, dijo, si quiero Cambaceres está festejando, Cambaceres está festejando Cambaceres está festejando, Cambaceres en arbolan la bandera de la victoria Cambaceres, Cambaceres es de la C Y de la C no se va